La Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Querétaro y Pro Educación Musical AC invitan 12º Festival Internacional Que Vive el Salterio Conectate a Youtube el 20, 27 y 28 de marzo Dale click a la campanita y suscríbete al canal Festival Internacional Que Vive el Salterio Festival Internacional Que Vive el Salterio